Música Nervioso, estaba más nervioso creo que cuando fui a buscar una medallita que cuando en la pelea y nada, feliz porque íbamos con la expectativa nomás de participar que ya era mucho y bueno, y traerse un puesto y traer que todos los compañeros también traigan una medalla eso es más gratificante todavía cuando subía la bandera argentina atrás tuyo era genial ese podio que por ahí se ve en ceremonias como las olimpiadas y demás de alguna manera lo pudiste vivir Exactamente, aparte la gente de Argentina que aplaudía cada vez que subía una bandera a Argentina vos veías siempre que subían los de Chile, los de Chile, ¿cuándo era nuestra bandera? y empezaron a subir cada rato después y eso era gratificante para todos, digamos ¿En qué categoría estuviste de participar? Hasta 29 años Sí ¿Y fuiste subcampeón mundial en qué categoría? En combate claro, en lo que es categoría media sería hasta cinturón verde Juan Pérez tuvo un podio también, ¿no? Sí, creo que llegó a tener un cuarto puesto en forma que otra de las cosas la forma, tenemos en cuenta que también es todo mezclado, la diferencia es del origen de la forma por ahí se hacía, se dividía solamente por formas china, formas coreanas entonces por ahí te tocaba con uno que hacía kung fu, por decirte y entonces se complicaba a la hora que por ahí tenía formas que tiraban patadas en el aire y entonces era mucho más vistosa, entonces ahí era complicado, pero llegó a obtener un cuarto puesto que tenemos en cuenta que la categoría de él fue una categoría extensa, fue la última así que hay muchos competidores y llegó a estar dentro de los cuatro primo do y Gracias por ver el video.